Esperamos atender por lo menos 6 mil personas en la plazoleta de la paz de la gobernación. Cuatro horas y media duró el reto en bicicleta entre las alcaldías de Bogotá y Medellín. Cada administración invitó a sus funcionarios públicos a que asistieran al trabajo en bicicleta. El resultado final, Bogotá duplicó en número a los bici funcionarios de la capital de la montaña. Nuestra compañera Leslie Pérez participó en la jornada. A las 7 de la mañana empezó el reto entre las alcaldías de Bogotá y Medellín. Admiramos mucho a los países, tenemos muchos países en nuestro equipo, pero definitivamente les ganamos de todas maneras. Yo les decía una cosa, aquí siempre ha existido una rivalidad muy buena, pero yo hoy quiero que le vaya bien a las dos ciudades. La capital antioqueña contó con la participación de grandes figuras del ciclismo colombiano. A ver, aquí está acá los marioquendos que nos va a ayudar a la Liga, está María Luisa Calle. Bogotá contó con una ayuda extra. El clima está ayudando, me dicen que Medellín está lluvioso, lo lamento. En cambio, acá tenemos cielo azul, fresquito, delicioso, no, no tiene ni siquiera suda, es perfecto para la bicicleta, es el clima perfecto. En su recorrido por la carrera 11, el alcalde de Peñalosa pudo evidenciar las falencias que tienen las ciclorrutas y se comprometió a mejorar, antes de terminar su mandato, la seguridad y la infraestructura vial. Vamos a forrar las ciclorrutas en cámaras para que mejore la seguridad. Hoy tenemos 400 kilómetros, vamos a llegar por lo menos a 800 kilómetros de ciclorrutas por toda la ciudad. Los elogios para Bogotá no se hicieron esperar. Es una ciudad más feliz, más divertida, más sexy, más sensual, más bonita, en fin, es una ciudad que la bicicla sirve para todo. A las 11 de la mañana fue dado a conocer el resultado del reto. Maravilloso reto, querido Federico, a cambio de eso necesitamos asesoría gratis para el metro.